Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. La venta de pesebres de modo COVID en la avenida Japón, que nuevamente ya se puede observar en dicho lugar. Lo instalamos hace unos días y aquí la gente puede venir a ver para su pesebre, artículos jardín. Todos los artículos que están acá son en cerámica, artículos chichas por oficina. Y hay precios muy variados dependiendo ya del tamaño. Bueno, Alejandro, esto es de la zona de Aregua, decías, ¿no? Sí, somos de Aregua. Esta es la Sagrada Familia. Es lo más grande que tenemos en torno a la gente. Ahora, esto Alejandro, cuando trajeron el camión, muy delicado, cuesta mucho, es pesado también, ¿no? Delicado, delicado. Son productos muy delicados, ya, por los detalles que tiene. Muy bien. Bueno, y contale un poco, ¿qué tiene la Sagrada Familia en esta casa, en esta chocita? La Sagrada Familia está compuesta por el San José, Santa María, el ángel, el niño y algunos animales, como tenemos ahí la vaca, la oveja, burro. ¿Y esto, lo que es la sandía, el melón, también entra, Alejandro? Sí, también. Todo lo que está. Bueno, entonces la persona viene y lleva todo esto, ¿no? Así como está. Bueno, como siempre con modo COVID que estamos, ¿verdad? Todo acá, distanciamiento, todo acá para... Medidas de seguridad. Medidas de seguridad, ¿no? Así mismo. Bueno, ¿desde cuándo ya empezaron a... hasta de la semana pasada, ¿no? Sí, hace una semana que nos instalamos. Una semana, qué bueno. Me imagino, Alejandro, que con la expectativa de que por lo menos se mueva algo, ¿no? Sí, ya la gente se acerca, está preguntando, para ya luego volver a llevar. Está muy bien. Bueno, la gente, lo bueno que esto, Alejandro, viene y preguntan por tu abuela también, ¿no? Sí, también. Muchos preguntan por la abuela si vino a este año. La abuela un poco es la banderada de todo esto. Sí, la abuela está, pero ella, por la situación que estamos atravesando, no va a poder participar de forma directa en las ventas. Como todos los años, en esta ocasión hay una variedad impresionante de artículos que uno podrá disfrutar en el lugar, como siempre tomando todas las medidas sanitarias establecido por Salud Pública.